Bueno, muy buenas tardes a todos los que estáis al otro lado de la pantalla en esta nueva presentación de un libro de la institución provincial. Hoy nos va a acompañar Rafael Ruiz, que es el protagonista en este caso del libro, y al cual quiero agradecer el trabajo tan incansable que ha hecho para hacer un libro no solo pesado en cuanto a volumen, sino pesado en cuanto a documentación. Creo que ha sido una labor de investigación muy grande, muy amplia, y creo que es necesaria también para cerrar un ciclo que se ha trabajado mucho desde la institución provincial, como es el esgrafiado segoviano. En este caso, una vista o una retrospectiva de lo que es esgrafiado, de lo que ha sido el esgrafiado a lo largo de la historia. El esgrafiado segoviano fue el revestimiento, yo creo que la piel de las casas en Segovia, que las dio cierto prestigio, una arquitectura muy tradicional y muy singular, casi tan singular como nuestras tejas sin cobija, y que sin duda ninguna también se extendió por toda la provincia de Segovia. Ha habido libros que han recogido esos esgrafiados que a lo largo y ancho de la provincia de Segovia están en las fachadas, cubriendo esas fachadas y ornamentando esas fachadas. Han sido recuperados algunos de ellos, incluso a día de hoy también muchos albañiles utilizan la técnica del esgrafiado para poder hacer esas finalizaciones de fachada con cierto prestigio, con cierto prestado, cuando se evita utilizar la piedra, que también es un elemento muy utilizado en la arquitectura popular segoviana. Y hoy Rafael Ruiz lo que nos trae es la historia de ese esgrafiado, no solamente desde un punto de vista, junta las dos versiones del esgrafiado, la que ya previamente se hizo desde la antigüedad a lo que posteriormente se hizo en el Renacimiento, porque mucha gente se piensa que solamente en el Renacimiento es cuando verdaderamente el esgrafiado tuvo cierto prestigio, o es cuando se inventó, por decirlo de alguna manera, cuando aquí eran muchísimos años anteriores los que ya llevábamos trabajando y ya se había trabajado el esgrafiado, quizás por nuestra historia. Hemos sido un paso de culturas, hemos absorbido esas tradiciones, no solamente constructivas, que en este caso es de lo que estamos hablando, sino muchas otras, y se han quedado aquí en nuestra sociedad y se han quedado en Segovia. Por eso creo que este libro era fundamental, ver esa perspectiva en conjunto de lo que es la historia del esgrafiado. Ya hemos trabajado, como he dicho y he repetido anteriormente, el esgrafiado desde el punto de vista de la catalogación, de cómo se trabaja, de cómo se ha ido haciendo, y ahora necesitamos el punto de vista de lo que es conjugar toda esa historia desde sus comienzos hasta sus evoluciones, y yo creo que es lo que recoge este libro de una forma, bueno, fantástica. Es un libro en el que hemos invertido, porque ya me habéis oído más de una ocasión, que me gusta hablar de inversión, hemos invertido más de 15.000 euros, casi 16.000 euros, en un formato yo creo que espléndido y de lujo, en el que la gente va a estar orgullosísima de este trabajo. Se han editado 750 ejemplares, de una forma exquisita, porque creemos que tanto la fotografía como las pastas necesitaban que fuera un formato como el que se ha dado al libro, con un gramaje específico en el papel, porque estamos hablando de, yo creo que de un trabajo que es una auténtica joya, por investigación, por documentación, y sobre todo por intentar poner al esgrafiado, como decía, y cerrar ese ciclo de estudio que se ha hecho sobre el esgrafiado. En este caso, Rafa, solamente tengo que darte de nuevo las gracias, y decir que a partir de ya está a la venta este libro, le hemos sacado un precio muy módico para lo que realmente cuesta el libro, un precio de 33 euros, y que seguramente, bueno, pues todos los segovianos que quieran y puedan hacer casa a las librerías lo van a tener a su alcance, y va a hablar y van a descubrir mucho de lo que es el esgrafiado y lo que es nuestra historia, y de lo que es la piel de nuestras casas, de muchas de las casas que todavía conservamos en Segovia, y sobre todo en toda la provincia de Segovia. Por eso ha sido un libro que ha sido estudiado desde el Instituto de la Cultura Tradicional Manuel González Herrero, desde el área de Cultura, pero sí quiero dejar claro que ha sido exclusivamente desde el área de Cultura Tradicional, porque nuestro trabajo es cultivar, trabajar y sobre todo hacer ver y vislumbrar el trabajo y la tradición que nos han dejado nuestros antepasados y ponerla en valor para nuestros descendientes, y yo creo que este trabajo es de lo que habla, de poner en valor algo que nos han dejado nuestros antepasados y que sin duda ninguna tenemos que dejar como referente a los que nos van a seguir. Con lo cual, muchísimas gracias Rafael, y te cedo la palabra, y háblanos ya técnicamente de lo que es el libro, que creo que tienes mucho que contar. Muchas gracias. Realmente ha sido una introducción, probablemente, bueno sin ninguna duda, la introducción quizá mejor, que se ha hecho a un libro más profesional por parte de un jefe de área, mi larga trayectoria. De manera que agradezco muchísimo el mismo cuidado, no solamente de la presentación, sino del libro en sí. Como bien decía José María, ha sido un libro muy cuidado. Tengo que agradecer a la Diputación Provincial, al Instituto de la Cultura Tradicional Segoviana, Manuel González Herrero, y al área, por supuesto, de Cultura de la Diputación, la exquisita edición, una edición que valga la redundancia, con las palabras de José María, el formato, el papel, la calidad, todo ha sido elegido no por mí, sino por el propio área de Cultura, que ha cuidado a mi mano la edición, y realmente me siento muy agradecido, y, por supuesto, también al área de Comunicación de la Diputación. Dentro del apartado de agradecimientos, yo sí quiero hacer un agradecimiento más especial todavía, si cabe, a José María, porque, bueno, este proyecto, este libro, se genera en un momento de cambio de gestión dentro del área de Cultura, y, realmente, de gestor a gestor, yo sé, y por propia experiencia, que cuando hay un cambio uno llega con la idea de aportar, de impulsar, de aportar sus propias ideas, y no siempre las herencias son bien recibidas. Y, en este caso, pues, yo sí quiero agradecer a José María Bravo que haya querido seguir con el proyecto y que este libro haya podido ver la luz. Es un libro que, fruto de una investigación que comienza en 2013, a petición del Instituto de la Cultura Tradicional, apoyado por la Academia de San Quirce, y que, bueno, pues, se trataba, después de hacer esa catalogación, que ya habíamos hecho Aurora de la Puente y yo, esa recopilación de técnicas, etc., se trataba, realmente, de ver qué importancia tenía, pero en el contexto histórico y global, el esgrafiado segoviano, una de nuestras señas de identidad. Sabíamos lo que tenemos, sabíamos su parte de nuestra historia, pero nos faltaba verlo en el contexto internacional. Y esa ha sido la verdadera intención de todo este proyecto, un proyecto que ha colocado a Segovia como líder en la investigación a nivel mundial sobre el esgrafiado. La primera entrega de este trabajo, que se publicó, si mal no recuerdo, en 2015, propició, o en 2015-2016, que solo un año después, se diera el primer congreso internacional sobre el esgrafiado en Hildesheim, Alemania, cuyo título fue, curiosamente, el título del propio libro, esta vez traducido a la alemán y al inglés, que eran las dos lenguas oficiales de aquel encuentro. Se llevaron todas las conclusiones de este libro, de ese primer libro, y realmente aquello revolucionó el conocimiento a nivel mundial, en un momento en el que el esgrafiado se está viviendo una época dorada de interés en el mundo de la restauración, en el mundo de la creación, en el mundo de la investigación histórica. Este segundo libro, por diversos avátares, se iba a haber presentado a finales del 2019. Había mucha expectación, y se iba a haber presentado, no solamente en Segovia, sino también en el segundo encuentro internacional sobre el esgrafiado, que esta vez tuvo lugar en Lito Mísil, en República Checa, donde están esperando conocer el libro con verdadero interés. De manera que, bueno, seguimos liderando la investigación en esgrafiado, y ya les digo que, de una forma continuada, llegan consultas, llegan peticiones de información, desde Reino Unido, desde Italia, desde Alemania, República Checa, Bulgaria, Hungría, desde toda América Latina, y una de las más sorprendentes fue hace poco, desde Kazajastán, donde en una ciudad, Altami, están tratando de recuperar sus esgrafiados. Bueno, el libro es un libro que no se ha hecho nunca, es decir, es una obra original que nunca se ha atacado de una forma tan global y viendo precisamente al esgrafiado de su gobierno dentro de esa globalidad. Es un trabajo que nunca se ha hecho, ni dentro ni fuera de España, porque casi todos han sido lo que hay, estudios regionales, que en muchos casos han tirado de cop, tópicos que se rastraban sobre el esgrafiado desde el siglo XIX y, bueno, pues tiene tres grandes capítulos. El primero es absolutamente inédito, nadie ha tocado ese tema, que es el esgrafiado en la antigüedad. Se hablaba de que podía haber esgrafiado en la antigüedad, pero jamás nadie ha señalado un solo ejemplo de esgrafiado. Aquí nos hemos explayado fruto de esa investigación en un largo capítulo que nos hace comprender la importancia que tuvo, sobre todo en el mundo romano, el esgrafiado, lo que nos explica probablemente también el que fuera un artículo casi de lujo, alguna seña de identidad importante de la aristocracia o de la monarquía durante el mundo medieval. En ese mundo medieval, el capítulo dedicado a todo el medievo, que arranca desde la Alta Edad Media, del Reino de Asturias, incluso de la arquitectura paleocristana, y que desemboca en el esgrafiado segoviano, que es el gran colofón y el gran protagonista de esta etapa, pues, bueno, estudiamos el esgrafiado de una forma que era necesario hacerlo. Todos los que habíamos estudiado el esgrafiado segoviano lo habíamos identificado como una manifestación mudéjar, pero, evidentemente, no habíamos encontrado dentro del mundo islámico, el mudéjar es ese arte islámico aclimatado, desarrollado dentro del mundo cristiano, no habíamos encontrado sus antecedentes y no nos habíamos preguntado si realmente el esgrafiado segoviano era una creación mudéjar o, por el contrario, una herencia del mundo hispano-musulmán que en Segovia se había desarrollado. Esta última teoría es la que he podido demostrar. Segovia recibe todo un bagaje enormemente rico del mundo hispano-árabe, hispano-musulmán, español sobre todo, aunque también del norte de África, pero Segovia no es un receptor pasivo, sino que durante la Edad Media, sobre todo en la segunda mitad del siglo XV, reelabora todo ese conocimiento previo que se había desarrollado desde el Califato de Córdoba hasta el Emirato de Granada, hasta el último reino, y Segovia, además, lo desarrolla de una forma singular porque se convierte en el gran campo de experimentación del esgrafiado. No solamente copiamos lo que hemos recibido, sino que inventamos y somos capaces de, además, sentar las modas porque el esgrafiado que se hace en el reino de Castilla, en el resto, que es realmente poco, resulta que copia paso a paso las técnicas y el modo de ornamentación que se estaba desarrollando en Segovia. Por tanto, Segovia y su provincia eran el gran foco de desarrollo del esgrafiado y el gran foco de infusor. Un último capítulo está dedicado al Renacimiento. Como bien decía el diputado, el esgrafiado siempre se pensaba, sobre todo, en Centro Europa y en Italia, que se había inventado en Italia, en la Toscana, y que después se había difundido hacia Suiza, Alemania, y República Checa fundamentalmente y parte de Polonia. Y hasta ahí llegaba la historiografía internacional. En este libro demostramos que España y Portugal son dos grandes receptores del esgrafiado renacentista. En paralelo a esa experimentación que se estaba desarrollando en Segovia, se estaba haciendo otra en Florencia en un sentido distinto. Si nuestro esgrafiado es geométrico y con un potente relieve, en Italia se tiende hacia la figuración y hacia un contraste muy sutil entre un fondo oscuro, gris y una superficie blanca. Ese tipo de esgrafiado que se desarrolló también durante el siglo XV pasa a Suiza, pasa a Centro Europa y allí, curiosamente, en el siglo XVI se convierte en una seña de identidad de Centro Europa muy vinculada al mundo protestante y la investigación no había ido más allá. En este libro demostramos que el esgrafiado llega incluso una década antes a España hacia 1530 mientras que en Centro Europa estamos hablando del año 40 al año 50 es decir, los años centrales del siglo probablemente a través del camino de Santiago y Segovia que había desarrollado toda esa herencia del mudéjar pues resulta que también recibe ese esgrafiado que tiene un completo signo distinto lo que hace de Segovia un caso único en el mundo porque esas dos grandes corrientes del esgrafiado el único sitio donde aparecen unidas en nuestra arquitectura es en Segovia capital y en la provincia de tal manera que bueno pues estamos hablando no solamente de liderar la investigación a nivel mundial sino también de poder presumir de un fenómeno único en el mundo de tal manera que bueno pues ha sido un privilegio realmente un trabajo muy esforzado de muchos años pero ha sido un privilegio poder darlo a conocer y gracias de nuevo pues a la Diputación Provincial porque es un privilegio el poder ahora difundir toda esta investigación muchas gracias gracias